No voy para el trapeador, no me tardo nada, es que si no luego me la vuelan, va a ser malito. Hola, yo soy Gus Rodríguez. Yo Javier. Y yo Marco. El día de hoy Maggie ha sido teletransportada a algún lugar sobre la Tierra. No sabemos dónde, tal vez enferma, tal vez de vacaciones, quién sabe, pero seguramente la próxima semana va a estar aquí con nosotros. Y mientras regrese esta chicuela vamos a usar tu televisor como fuerte dimensional para comenzar la invasión con Dixie Kong Double Trouble. Hoy analizaremos el mundo de Rocket Barrel Ride. De donde encuentres la letra O, toma el Booster Barrel de la izquierda y en lugar de saltar al siguiente, salta el bus y verás unos escarabajos en los que puedes rebotar hasta que alcances el barril de bonus en donde tendrás que recolectar estrellas. De donde encuentres el letrero de No Parry, síguete por la derecha y abajo, para que veas en la orilla aparecer el barril de bonus en donde también tienes que recolectar estrellas. A Coin y la moneda de K las encuentras cerca del final. Eliminar a Coin tiene un poco más de chiste aquí, ya que debes lanzar hacia arriba el barril metálico lo más lejos de Coin y mientras rueda, corre y salta sobre el enemigo para que levante el escudo y así le pegue y suelte la moneda. Algunos maníacos después de jugar tanto Dixie Kong's Double Trouble como que se comportan medio extraño, ¿no crees, Marco? Vaya que... Nos dejamos de monerías para hablar de algo mucho. ¿Ahora de qué se trata? Es la hora del té. No, no es cierto, hombre. Es una carta de Virgilio Ruiz Leal, que nos pregunta si nosotros inventamos lo del nuevo corredor en Mario Kart 64. Bueno, realmente nos gustaría ser buenos inventores, pero no es así. Toda nuestra información está lo más confirmada posible. De esto ya lo habíamos comentado en alguna ocasión anterior. Resulta que Camec, el personaje que estás viendo aquí, estaba dentro de Mario Kart. Sin embargo, pues la compañía Nintendo decidió, de un momento a otro, como en muchas ocasiones se toman estas decisiones, cambiar a este corredor. Y Donkey Kong fue el que ocupó el lugar de Cameco. Bueno, entonces no soy un nuevo personaje. Wario. Bueno, y ahora vámonos con lo que aquí en Nintendomanía conocemos como Ninteractividad. Aquí va un video que nos mandó nuestro cuate Joe. A este Nintendomanía le gusta jugar Mario Kart 64 siendo chiquito, para agregarle reto al juego. Lo malo es que por eso luego le ocurren cosas como esta. Lo bueno es que Joe no se deja pisotear fácilmente. Miren nada más su propuesta de jugada espectacular para recuperarse de octavo lugar hasta primero. Demostrando que tiene la astucia de un superpiloto. Más rápido a lo que tardas en decir Nintendomanía, regresamos con noticias de Zelda 64. Este sábado, Caló, Claudio, Maya, María, Andrés y Gerardo. Cinco explosiones de radioenergía. Especial Caló, 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 Segunda Parte. Sábado 7.30 de la noche, TV7. Algo salvaje está por llegar. Algo que no esperabas. Es Donkey Kong Country 3. Estelarizando Kiddy Kong. Increíbles, granjas y niveles que nunca imaginaste. Donkey Kong Country 3. El supermilitero. Eso es algo que no ves todos los días. La diversión también es fortale. En el huevo de Mario Kart 64 en la pista Koopa Troopa Island, si logras subir por la gran rampa con la roca sobre la que hay un premio y lo tomas, siempre te saldrá una concha azul que te sirve para eliminar a los corredores más cercanos a ti, protegerte de algún ataque por la retaguardia y, por supuesto, darle en la torre al primer lugar. ¡Felicidades, mamá! ¡Miricomponente! Javier, habías quedado de leer más cartas, ¿no? Aguántame que estoy jugando. Javier. El de vos, ¿cómo nos podemos arreglar? Usted no permitiría que esto sucediera en cualquier parte. ¿Permitiría que esto sucediera en su casa? ¿Dónde había visto algo así? No sé, pero lo que seguramente nunca habías visto ni escuchado es lo siguiente. Zelda iba a salir para el Disk Drive 64, pero ya no es así. Lo que pasa es que ahora se dice que va a salir para el Nintendo 64. ¡Ah! Esto significa que los aficionados a los juegos de Zelda no tendrán que comprar el Disk Drive 64, además del Nintendo 64, para poder jugarlo, sino que podrán disfrutarlo en cartucho. Por cierto, se dice que este juego va a salir a finales de este año en Japón. ¿Y qué creen? A principios del próximo, aquí en América. Bueno, cuando salga en el Disk Drive 64, habrá niveles que no veremos de ninguna forma en el cartucho del Nintendo 64. Esta versión es conocida como Zelda 64 Plus. Eso es lo que nos depara el futuro. Y ahora vamos a ver qué es lo que nos depara Mario Kart 64. Estamos en la pista de Banshee Redwood, mejor conocida por todos nosotros como la Pista Fantasma. Aquí cuida de no caerte, porque hay muchos lugares en donde si no das bien las vueltas, terminarás en el agua. La mejor técnica para esta pista es empezar a girar dejando presionado R antes de que entres a la curva, para que puedas sacar miniturbos donde más te convenga. Una recomendación importante es que en el zigzag tomes la primera curva saltando con el botón R por la esquina. Así, al caer del otro lado, quedas en línea recta, nada más endereza tantito el ángulo y con esto ganarás tiempo, velocidad y no tienes que arriesgarte siguiendo la S de la pista. Antes de entrar a la Ghost House o Casa Embrujada, hay una vuelta grande que no tiene barandal del lado derecho. Te recomendamos tomarla con bastante anticipación, es decir, que te empieces a quebrar con el botón R desde la rica. Así es, porque así cuando vayas en la curva podrás ir calculando el ángulo y vas a soltar el stick o presionarlo más. Incluso puedes sacar un miniturbo para que salgas disparado hacia la Ghost House. Al entrar, verás una flecha que te indica que te vayas hacia la derecha para que evites chocar contra la pared. Ya del otro lado, en vez de seguirte derecho y que te ataquen los molestos murciélagos, te recomendamos vayas hacia la derecha por dentro de donde está la viga de madera y vas a ver un hoyo. Con toda la velocidad, justo antes de caerte, salta con el R para que llegues en línea recta y ya solo tengas que tomar la curva. Ni te molestes en averiguar qué hay del lado izquierdo. Antes de la salida de la casa, ya lo hicimos por ti, y no hay nada. En realidad, solo es una distracción que te puede hacer perder muchísimo tiempo. Es para los curiosos. ¡Ajá, ajá! Y hablando de distracciones, nos mandaron un e-mail, este Germán y Vanessa Garcés Gómez. Ah, pero no creo que sea distracción. Viven en Colombia, nos mandaron un e-mail, miren nada más. Gracias, muchísimas gracias, maníacos. Nos preguntan que dónde está el poder de alitas de Mario en Super Mario 64. Ah, bueno, pues aprovechen esta oportunidad que ahí les va. ¿Ya vieron lo que hay en el techo del hall del castillo, después de tomar 10 estrellas? Y si tu problema es el de encontrar estrellas como es el de mi amigo Carlos Sánchez Ross, aquí te va cómo encontrar algunas cuantas más. Para obtener la estrella 4 del Curse 11, métete al mundo con el nivel de agua hasta abajo. Luego, ve hacia la estructura de la reja en la que está encerrada la estrella. Rompe el bloque que tapa la entrada. Sube hasta el tercer nivel para activar el switch. Cuando aparezca la escalera, sube rápidamente y activa el elevador. Déjate caer para que llegues antes que él. Métete de volada a la reja y sube a la plataforma que te llevará a la estrella. La cuarta estrella del Curse 12 la obtienes subiendo por el camino hasta llegar a la nube que está dormida. Pégate del lado izquierdo junto a la pared y te vas a dar cuenta que esta pared es falsa y te permite llegar dentro de la montaña en donde está un tobogán. Si te sigues por el camino de la derecha, encontrarás la estrella. ¡Here we go! Regresamos con tips fuera de este mundo. Los juegos que se anunciaron para el Nintendo 64 fue precisamente Turok. Si quieres conocer a los programadores del juegazo Turok Dinosaur Hunter, anota el password que está en tu pantalla. Siempre es interesante ver cómo se llaman los que están detrás de estos juegos, ¿no? La invasión continúa. Esta nave está cargada de chips, de megas de aventuras y trae la tripulación más increíble. Sin embargo, no llegaría a su base espacial del entretenimiento sin un copiloto como tú, Nintendomanía. Sí, tú, quien nos dices qué tips quieres saber, cuáles son los juegos que te interesan y, por supuesto, qué tips te sabes. Sí, pero, por ejemplo, aquí Martín Garduñú quiere saber si le conviene comprar Turok o no. Bueno, pues Martín, vamos a echarle un ojo. Échale un vistazo ahí. Nuestro radar indica la presencia del guerrero Turok. Prácticamente cualquier cosa de Turok es maravillosa. La jugabilidad, las gráficas, niveles, enemigos, armas y efectos, todo hacen de Turok algo muy explosivo. Eso, que ni qué guste. El movimiento de Turok es real. Es, pero increíblemente real. El apache es capaz de saltar enormes distancias. La sensación bajo el agua es única. Afortunadamente para él, el cazadinosaurios tiene unos pulmones estilo tiburón que le permiten aguantar la respiración por largos periodos y que le sirven bastante bien para investigar y descubrir grandes secretos. Ya te habíamos dicho que la configuración del control al principio la vas a sentir así como que medio extraña. Pero después de superar esta primera etapa, vas a estar de acuerdo conmigo y con todos los Nintendomaníacos que es la mejor forma para controlar a Turok. Claro que Marco no ha superado la primera etapa. Bueno, no se puede poder en la vida. ¿Sí? Algo muy particular de Turok es que no solamente debes resolver laberintos y enigmas, sino que una vez que ya encontraste y según tú ya hiciste todo en el juego, todavía te queda el reto de encontrar la salida del nivel, lo cual no siempre resulta muy sencillo. Afortunadamente cuentas con un mapa que te deja ver por dónde caminas. Esta es una opción muy útil e inteligente. Sin embargo, los secretos no aparecen en el mapa. Pero lo que en realidad tiene que desaparecer del mapa es este email que nos llegó. Está buenísimo, ¿sí o no? Sí, sí, no nos gusta cotorlear a los nuevos videojugadores. Este no sé si sea un nuevo videojugador o qué pasó. Es un email bastante cotorro, bastante chistoso. Ya creemos tener idea de por dónde viene. Este, bueno, es que con este trucazo no sabemos si él o ella está burlando de nosotros. Es lo más gracioso. Según este Nintendomaníaco del email, en la escena uno del popular juego Super Mario Bros, debe saltar para golpear un bloque con un signo de interrogación y, ¿qué crees? Te va a salir un honguito. Trucazo. Simplemente un trucazo. Mi queridísimo Nintendomaníaco, de eso se trata Super Mario Bros. Se me hace que nos cotorlearon. Y bueno, para que veas que aquí hay de todo, ahí te va otro email. Hugo Alberto Olvera nos pregunta si nos sabemos una manera más fácil de eliminar al IG-88 del Shadows of the Empire. Parece imposible de destruir, pero en realidad no es tan complicado de eliminar si sigues este tip. En este nivel hay tres Challenge Points bastante escondidos. Uno está encima de una pila de basura. Para los otros dos, ve al límite del nivel hacia los tanques circulares. Cáete dentro de ellos y hallarás un Challenge Point en cada uno. Fija tu posición para poder retroceder sin darle la espalda al IG-88. Mantente a distancia. Es preferible que huyas y te escondas a un enfrentamiento cara a cara en el cual seguramente tú perderías. Pero ya equipado, como te dijimos, te será más fácil destruirlo. Lo que nunca debes destruir es el contact con nosotros. Sí, lo puedes hacer por medio de emails, cartas y más cartas. No te despegues de la única opción del mundo de los videojuegos en tu pantalla. Pequeños y juntos son enormemente divertidos. Ellos son Kirby y el Game Boy. No hay música de fondo. Había quien pensaba que esto se debía a que querían ahorrar memoria y como tenía que desplegar más información tenía que quitar la música. Pero no. Nos dijeron en Nintendo que esto se debió precisamente a que sería un relajo de músicas ahí todas juntas. Y esto así fue. Estamos por terminar la conexión entre las terminales electrónicas de tu diversión y las nerviosas aquí en Intenomanía. Queremos agradecer las cartas que nos envías a Periférico Sur 4121, Colonia Fuentes del Pedregal Código Postal 14141 aquí en México Distrito Federal. Tus teléfonos es al 645 5705 y tus mensajes electrónicos a enemanía arroba tvazteca punto com punto mx Vamos a ver qué nos oculta la última Rainbow Road Aquí en realidad solo hay un atajo pero vale por 5 de los normales es toda una locura y hay que estar muy loco para intentarlo. Creo que sí cumplimos con el requisito. Al principio de la pista justo en la bajada cuando veas que se cruza la pista a lo lejos salta con R y da vuelta a la izquierda. Caerás en la pista de regreso ahorrando muchísimo tiempo. Por cierto que no hay forma de quitarle el barandal a esta pista y que estamos de acuerdo que en 50 centímetros cúbicos es muy fácil manejarla pero ¿qué te parecería en 150 y en extra? También te recomendamos que guardes tus hongos para las subidas que es donde los karts pierden bastante velocidad además de utilizar los miniturbos en casi todas las curvas. Se le conoce como algodón rosa malvavisco rosa bola rosa ah pero no creas que es ningún estadio de béisbol o que es el novato del año o que sea una curva no lo que pasa es que es kill Nuestro rosado amigo es una de las mascotas favoritas de Nintendo ahora en un juego de puzzle o sea de destreza para el Game Boy llamado Kirby Star Stalker donde Kirby con sus tres amigos Rick, Kine y Q deben encerrar estrellas este cartucho cuenta con batería y hay cuatro tipos diferentes de juego en Round Clear donde para pasar de un nivel a otro debes desaparecer la cantidad de estrellas que te piden en modo Versus donde dos jugadores compiten el uno contra el otro también está el modo Challenge donde compites contra tu mejor récord en el modo Time Attack trata de amontonar la mayor cantidad de estrellas en el tiempo límite Rule Explanation una explicación visual de las reglas del juego no está nada mal para entenderle más rápido en la opción en la opción de Sea Records podrás ver los mejores récords de este juego existen cuatro tipos de bloques los bloques de estrellas atrápalas en medio de los bloques de amigos similares y el sándwich completo desaparecerá de esta manera ayudas a Kirby a amontonar estrellas el bloque bomba atrápalo en medio de dos amigos al desaparecerlo explotará la bomba desapareciendo toda la línea el bloque duro que al capturarlo se convierte en un bloque de estrellas y finalmente el bloque de los amigos de Kirby ellos son Rick, Kine y Koo como ya lo había dicho ya lo había dicho no cabe duda que el programa de hoy fue algo interplanetario interplanetario también pues lo cierto es que no tratamos de ventanear a nadie ni tampoco ser la evidencia de los nintendomaníacos ni un caso sin respuesta tampoco en busca de los desconocidos bueno ese sí bueno en busca de los desconocidos y lo más novedoso en el mundo de los videojuegos bueno el caso el caso es que la única civilización extraterrestre en la tierra es nintendomanía oye entonces qué onda con este email que nos mandaron que firma Neosigma que dice que lo manda a otro planeta ¿de otro planeta? ¿será mentira? ¿quién sabe? ¡Estamos en contra! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!